¿Qué pasa si los costarricenses pasamos muchas horas yendo al trabajo y devolviéndonos a la casa? Muchos costarricenses tienen que tomar hasta tres buses para llegar a su trabajo. Vamos a enfrentar el problema del transporte público. Nosotros proponemos hacer la primera línea de metro en San José para garantizarle un transporte más rápido y mucho más amigable con el ambiente. Que se una con las líneas de tren que irán desde Alajuela hasta Paraíso y desde Belén hasta Plaza Viques. Eso nos va a permitir ser un país más moderno, un país que se la cree, es un país que progresa. Los costarricenses tenemos que hacer grandes obras, tenemos el derecho y el deber de enfrentarnos a la modernidad y de nuevo ser líderes en la América Latina.